La Asociación Nacional de Legisladores de la 4T Vamos a empezar a crear comités en defensa de la 4T para respaldar el proyecto del presidente López Obrador, pero también para ahondar en estas reformas. Hay que recordar que venimos de 36 años de neoliberalismo, donde la corrupción, donde la ineficiencia, donde el uso de los recursos públicos de una manera ineficiente hizo acto de presencia. Atrás quedó aquellos años en que el PRI era el partido producto de la Revolución Mexicana, impulsó muchas cosas. Eso terminó en los ochentas, o que el PAN era un partido que estaba en contra de las fraudes electorales. En los ochentas se empiezan las concertasesiones y luego con Salinas se fortalecen. Y entonces esos dos partidos se convierten en el PRIAN y con ellos el neoliberalismo y la enorme corrupción. Nosotros acabamos en la 4T con esa corrupción y hoy en la alianza con Morena, PT, PES y ahora el Partido Verde, estamos respaldando con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputado, ¿por qué era importante que se creara una acción? Porque necesitamos nosotros garantizar que muchos cambios que todavía están pendientes se puedan dar. Estamos a casi un año y medio de que arrancamos la legislatura. En el 2020 tenemos muchos retos que superar, aunque ya estamos impulsando una nueva distribución del ingreso. La gente que antes no recibía ningún apoyo del gobierno hoy lo está recibiendo. Nosotros necesitamos superar problemas como el de la falta de seguridad, todavía es un problema muy complicado. Nos dejaron 300 mil muertos los gobiernos pasados. Claro, hoy echan el grito al cielo porque hemos llegado en este primer año a 30 mil, pero ellos nos dejaron 300 mil muertos. O sea, se les olvida. Pero nosotros estamos conscientes de que la violencia no puede ser lo que prevalezca en el país. Necesitamos que también crezca. Aunque se está distribuyendo mejor el ingreso, el país debe lograr un 4% de crecimiento. Y para eso se necesitan acciones también legislativas. Y a nivel de ras de tierra, políticas. Nosotros vamos a seguir caminando en nuestros distritos, creando estos comités en defensa de la cuarta transformación. Los invitamos al próximo sábado, 7 de diciembre a las 10 de la mañana, en el centro de convenciones. El PT tendrá su convención política estatal para hacer un balance de lo logrado en el 2019 y marcar la ruta del 2020. Somos orgullosamente y 100% obradoristas.